Buenas tardes a todos, Facultad de Ciencias Económicas, Universidad Nacional de Lomas de Zamora, sábado 11 de diciembre, 2021, y con la alegría de poder recuperar la presencialidad en las aulas, casi en dirección general y marketing, en más de un 50%, yo diría casi 60-70% bastante bien, y hoy festejando que termina una etapa muy linda, muy linda, para algunos etapa que le da inicio tal vez al final de la carrera, los que están en marketing, y para la dirección general una gran mayoría hoy nos abandona, pero de Lomas no te vas nunca, Lomas te lo llevas en el corazón, se puede ir tu cuerpo, tu físico, pero tu mente de Lomas no te vas nunca, y nos dejás un legado, un legado que es lo que queremos que en un minuto nos transmitas qué fue para vos esta experiencia Lomas, y en particular dirección general como última materia de la carrera, sobre todo de cara a los chicos de marketing. Voy a hacer un paneo general antes de que empecemos, para que quede un testimonio de todos los presentes, tanto alumnos como equipos docentes de ambas cátedras, y disfrutando un poco de la belleza que es nuestro parque. Así que chicos, en un minuto vamos con el legado Lomas. Bueno, mi nombre es Mayra Chávez, y quiero dejarles un mensaje a los chicos de marketing, para que se preparen cuando entren al seminario, principalmente fortalezcan un buen equipo, que los apoye, sobre todo porque van a vivir una catarata de emociones, van a reír, van a llorar, así que prepárense y apóyense en su equipo, creo que eso es fundamental. Agenda más fundamental todavía, porque de ahí se van a poder empezar a preparar a todo lo que viene, así que si lo escucharon a Néstor decir trabajen en paralelo, es real, más que nunca van a tener que trabajar en paralelo, y también, bueno, crean en ustedes, crean en ustedes, creo que eso también es clave para que puedan llegar a esta instancia, al final, yo hoy me recibo, así que como legado lo que me llevo, esta es mi segunda casa realmente, así que disfruten lo que queda, y pónganle mucha pila, y sobre todo crean en ustedes. Muchas gracias. Hola a todos chicos, soy Florencia Romero, y en base a mi experiencia en el seminario, les recomiendo que dejen el seminario para la última materia, que la den sola, es una materia muy exigente y requiere de lo que es 24-7 en cuanto a atención. Aprovechen el tiempo, aprovechen las vacaciones, pónganse a leer los dos libros que son base, no lo ligan a la pasada, tomen conciencia de lo que están leyendo, vayan incorporando conocimientos, porque lo van a tener que aplicar durante todo el cuatrimestre, entren al seminario con un equipo ya formado, no vayan con 3-4 personas, porque es muy probable que los separen cuando ingresen, y entren con personas que estén comprometidas, que tengan el mismo objetivo. También les recomiendo que se vayan mentalizando, si son personas tímidas, vayan practicando, es una materia que requiere de mucha participación, no quiero ser mala onda chicos, pero la realidad es que es una materia en la cual van a tener que poner en stop su vida social por un cuatrimestre, es un sacrificio, pero van a salir como profesionales de excelencia. Les recomiendo que se apoyen en sus coach, en los tutores, van a poder aprender un montón, y sobre todo les recomiendo que aprovechen y que sepan disfrutar de cada juntada con sus compañeros y de cada reunión directiva. Muchas gracias y éxitos. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Cristian, le quiero decir un tip que le va a ir bien para la cursada, ¿no? Los profesores tienen cierto problema auditivo, no escuchan a esa red. No, van a subir cuatro meses duros, pero como dijo mi compañera, apóyense en el equipo, es fundamental, no pierdan el tiempo, tienen dos meses de ventaja, hay que leer, a veces algunos capítulos son aburridos, pero pónganse que es para ustedes, para el futuro, apóyense en el equipo, y bueno, y el legado es este, hay que cuidar lo que tenemos, ayer fue un día muy especial, hay unos profesores, cursaron la materia, alumnos que vinieron a cursar y nunca volvieron a sus casas, hay que festejar eso, hay que defender esto, y eso es el compromiso que nosotros tenemos, un haber recibidos, y ustedes a las posteriores, ¿no? Y para todos, por diferente a la educación pública. Muchas gracias. Bueno, mi nombre es Carolina Laos y soy parte del team directivo SEO Gama, y mi mensaje para los de marketing es que se apoyen en su grupo, que busquen personas, como decían los chicos, que estén comprometidos, porque es un camino duro, pero es mucho más fácil si te acompañas de personas que tengan tu objetivo y que te pongan todas las energías, y también es fundamental prestarle mucha atención a la agenda desde el momento cero, donde quizás los primeros momentos son más leves, pero después en la mitad del cuatrimestre te encontrás con un montón de trabajos, que si no empezaste a trabajar desde el momento cero, seguramente se te haga mucho más difícil, así que, como decían los chicos, hay que empezar desde apenas inicio del cuatrimestre trabajando en paralelo en todos los trabajos, y ser muy consciente de la agenda que te espera y trabajarla con tiempo. Bueno, buenas tardes a todos, mi nombre es Micaela, y en representación al team directivo SEO Evolution, queríamos comentarles o sugerirles que sean sinceros con ustedes mismos al momento de anotarse en la materia, en el seminario. Es una materia que no es fácil, tampoco es difícil, pero requiere de mucho tiempo y de mucho sacrificio, más de lo que estaban acostumbrados. El tiempo clave que tienen para aprovechar va a ser, por lo general, el primer mes hasta el primer mes y medio. Si ustedes quieren llegar tranquilos, ese es el momento para que ustedes puedan aprovechar y adelantar todos sus trabajos prácticos individuales y ¿por qué les sugerimos esto? Porque la agenda de dirección, a partir del segundo mes, es muy ajustada. Entonces, no te da margen a que surjan imprevistos. Entonces, si quieren estar tranquilos, porfa, háganos casos y adelanten desde un principio todo. Entonces, si ustedes no adelantan, si les llega a pasar algo en el medio, es probable que puedan perder la materia. Entonces, nada, esos son nuestros consejos. Así que no decaigan, no se confíen y a darlo todo. Bueno, hola, mi nombre es Aldana, también del Team CEO Evolution. Y bueno, en línea más o menos con lo que les fueron diciendo a mis compañeros, el seminario es una materia que es integral. Les recomendamos que la hagan en lo último porque es una materia que van a aplicar muchos conceptos. Y van a decir, ¡Ay, esto lo viene esta materia, esto en la otra! Y les va a pasar mucho eso, que vayan a tener que leer, capaz, conceptos que vieron otras materias y tal vez no lo recuerden. Es una materia que tiene una pata fundamental que es un buen trabajo en equipo. Traten de ir con un equipo formado, un equipo de bastantes personas, porque después les va a pasar que mucha gente se va a bajar. Y pueden tal vez llegar al final del cuatrimestre con que sean tres personas en su grupo. Pero eso no tiene que ser un motivo para desanimarlos ni nada por el estilo. Por otra parte, el seminario tiene una parte que es todo prácticas profesionales. Es decir, van a tener mucho desarrollo individual. Así que aprovechen, estudien, expriman a sus profesores que están para darles lo mejor y darle los mejores consejos. Y sí aprovechen el tiempo. No es que van a descuidar un poco su vida, pero sí les va a pasar que no va a haber un día en donde no toquen algo del seminario. Así que nada, si están comprometidos y con buena energía, están dispuestos y comprometidos, lo van a poder hacer sin duda. Gracias. Muchas gracias. Qué lindo testimonio. La verdad que emociona. Y hoy estamos, después de dos años, recuperando algo que no busquemos culpables porque no los hay. Fue la realidad que nos los planteó. Desde el modesto punto de vista de la facultad, esperemos que en estos dos años hayamos estado a la altura. para mí la gran asignatura pendiente es recuperar y de a poquito vamos recuperando. Este es un ejemplo. Creo que la educación y la salud para mí son dos cosas básicas, independientemente de quién las gestione. Además, el hecho de estar en una universidad de gestión pública donde todos contribuimos para que esto realmente pueda llevarse a cabo, creo que nos hace mucho más, no obligados, sino comprometidos con brindar este servicio. Y esto es lo que hemos hecho. Por eso yo creo que acceder a la educación y a la salud no son privilegios, son derechos. Ahora, lo que creo que es un privilegio es estar en esta facultad. No es todo así, ¿eh? Esta facultad es un privilegio. Por eso quiero terminar con todos juntos Lomas, Lomas, Lomas. Nuestros mejores deseos, muchas felicidades y no se olviden de ¡Lomas! ¡Económicas Lomas!